Escucha hermano la canción de la alegría, el canto alegre del que sueña un nuevo día. Ven, canta, sueña cantando, vive soñando un nuevo sur. Ven, que los hombres volverán a ser hermanos. Es posible hacer más grato este mundo si logramos realizar en el futuro nuestros sueños de esperanza y hermandad. Por eso vamos a dejar que vuelen nuestras ilusiones y que lleguen más allá del horizonte y germinen la semilla de la paz. Si unimos todas nuestras voces en un solo cantar y le damos importancia a la palabra amistad todo puede ser más sencillo si le damos un chance a la paz. Vamos ya a reír y cantar, si somos hermanos no debemos pelear. Vamos a rugir, vamos a seguir trabajando duro para el porvenir. Vamos a darle a la tierra mucho amor para acabar con tanta guerra. Vamos a rugir de felicidad, el día está muy lindo para celebrar. La tierra se permite que habita sea mucho mejor si lo cuidamos. Los mares y los bosques son la experiencia, hagamos que se sienta nuestra presencia. Vamos ya a libertad, si somos hermanos no debemos pelear. Vamos a rugir, vamos a seguir trabajando duro para el porvenir. Vamos a darle a la tierra mucho amor para acabar con tanta guerra. Vamos a rugir de felicidad, el día está muy lindo para celebrar. Juntemos nuestras manos, unimos todas nuestras voces en un solo cantar. Y le damos importancia a la palabra amistad. Todo puede ser más sencillo si le damos un chance a la paz. Escucha hermanos la canción de la alegría. El club de los cifras es que sea que vendrá, una nariz más dichosa, un año nuevo de paz.